Aumenta en la provincia más de 3.900 personas durante el mes de septiembre. Sevilla se convierte en la segunda provincia andaluza donde más ha aumentado el desempleo. La tasa de paro se sitúa ya en más del 12,7%. La Federación de Vecinos se reúne con el alcalde. Esta agrupación considera que hay pocas comisarías en Sevilla y le ha solicitado a Alfredo Sánchez Monteserín que recorra más a menudo los barrios para conocerlos mejor. Se cumplen las previsiones previstas por los organizadores de los actos del décimo aniversario de la Expo. Pabellones como el de la navegación, el del futuro o la torre panorámica han recibido ya más de 30.000 visitas. Buena actuación de Eva la yerbabuena en la Bienal. Escenografía compleja en la que se proyectaron vídeos y fotografías que resultó en un baile trabajado y hermoso que se vio correspondido por el público. Caparrós mantiene la duda de David, mientras que en el Betis, tras superar el trámite del Cimbro, hoy ya se ha hablado de derbi. Pues esta ha sido la crónica del viernes, pero recuerden que siguen informados a través de Radio Sevilla de la Cadena SER. Gracias por elegir local y televisión. Que pasen un buen fin de semana y muy buenas noches. Casa Grande es un alojamiento rural ubicado en un edificio que data del año 1901, reformado hace escasos meses. Habitaciones, salones, biblioteca, restaurante, todo decorado con pinturas y grabados del siglo XVI y una amplia piscina rodeada de césped y frutales están a su servicio para que usted se encuentre como en su propio hogar. Solicite información en el teléfono 661-8501-85. Hay una mujer que se llama igual que yo y que nació el mismo día que yo. En su mundo, la perfección lo envuelve todo. En el mío, eso es algo sin demasiada importancia. Ella nunca puede alejarse de su trabajo. Yo sí. Vives para trabajar o trabajas para vivir. Gama RV de Honda. Integral 1. Concesionario oficial Honda en Sevilla. Si su casa tiene gondera, de gafil, tiene la solución. Si su fachada tiene problemas, de gafil, tiene la solución. Si su piscina es una ruina, de gafil, tiene la solución. Llámenos. 902-15-89-29. En Jerez, nuestro clima es espléndido. Nuestro carácter, espléndido. Nuestro arte, espléndido. Nuestro fino, nuestro fino San Patricio, y nuestra manzanilla juncal. En Garvey somos criadores desde hace más de 200 años. Fino San Patricio y manzanilla juncal. Sabores espléndidos de Garvey. Garvey te sienta bien. El derbi se vive en localia Televisión Sevilla. Sábado 5 a las 8 de la tarde, resumen especial Derbi Sevilla Betis. La semana previa al acontecimiento deportivo más importante de Sevilla en imágenes. Comentarios, alineaciones, pronósticos. Para llegar informado al Sánchez Pijuán, tomar asiento y disfrutar del fútbol 100% sevillano. Con el patrocinio de Su Auto y Motor 2, concesionarios Opel en Sevilla y Coca-Cola. Localia Televisión Sevilla, para vivir el derbi de cerca. ¿Quieres ganar un viaje para dos personas a Disneyland París? Date prisa y manda un mensaje SMS desde tu móvil al 7640. Escribe la palabra Derbi. Deja un espacio en blanco y pon el resultado primero del Sevilla y luego del Betis, separándolos con un guión. No lo dudes y llama al 7640. Podrás ganar el viaje a Disneyland París. Precio de la llamada 60 céntimos de él. El Grupo Alvea cuenta con más de 7.500 metros cuadrados dedicados a la reparación, venta y distribución de los sectores de la electricidad, mecánica y neumáticos para el automóvil. Grupo Alvea distribuye aire acondicionado, baterías, autorradios y tubos de escape, abarcando todos los repuestos del automóvil. Un personal altamente cualificado, la tecnología más avanzada y el cumplimiento de las normas de calidad más exigentes garantizan el mejor servicio y la perfecta reparación de su vehículo. Grupo Alvea, 75 años solucionando los problemas de su automóvil. Rompe con todo. Llévate tu Vespa ET2 por solo 1.655 euros. Ven a verla a tus concesionarios, distribuidora Torneo y Vespa Sur. Te irás en Vespa. Ahora y solo durante este mes, Opel te ofrece un descuento del 16% equivalente al IVA al comprar el Corsa Diesel o el Astra Diesel que tú elijas. ¿Te vas a perder esta oportunidad? Ven ya a tu concesionario Opel. Su auto y motor 2. Concesionarios Opel en Sevilla. Rompe con todo. Llévate tu Vespa ET2 por solo 1.655 euros. Ven a verla a tus concesionarios, distribuidora Torneo y Vespa Sur. Te irás en Vespa.